y podrás suscribirte al rango a un costo de tan solo 5 euros al mes y así solo podrás regar el tiempo que lo uses en el caso de que no dispongas del HP y comprar el rango desde cero tendrá un costo rebajado de los 139 gracias tío, gracias, gracias por la rebaja tío con esa rebaja seguro que no me tengo que prostituir Dios mío, ¿quién pagas 70 pavos? ¿que pagas ciento y pico? lo peor de todo es que dice y si has sido previsor y has comprado el salario lo duplicado, duplicando así el dinero y aún te queda el costo real equivale solamente a 19 euros porque hubo una proporción de que el saldo de la tienda tenía, podía, era el doble o el triple y yo, ojalá papá se me ha dejado ¿dónde está la Q? aquí ¿qué? ¿qué? ¿qué te pasa? pues estaba buscando la Q si, en el este de controles para cambiarlo que en la 1.12 yo no juego ¿os recuerdan? no quiero estar picando y pulsar la Q va ¿es verdad? entonces ande tiro para el nether vale espérate que deje las casas entonces ¿sabes que nos pusimos ayer a hacer todos? no la olla y yo no quitar una fortaleza del nether que está a en este caso 10 100 metros de nether vamos que lo que tengo yo como puente si porque no es solamente un puente es mucho si pero yo lo deje en el puente ya bueno les enseñé a estos anoche lo que hice ¿qué tal? pues el agua se queda flipando a ver que tampoco es para tanto agua vale ya tengo todo hecho pues vamos al nether home puente poder ver los que los homes que tienes poniendo home barra home list no pero yo sé ¿por qué te crees que le pongo el nombre tan fácil? no sé ¿alguien ha estado aquí? nosotros seguramente no todos vosotros podéis volar ¿no? si entonces ¿para qué ibais a poner bloques para subir al puente? ah pues no te lo había a ver también hay que tener en cuenta que en el puente no aparecen también ¿cómo se llama esto? aparecen blazes me acaba de caer un rayo en la cabeza me cago en su cuerpo me pica eso para vosotros jugadores gracias de nada eso ha dolido eso ha raspado mis oído mis oídos o tu garganta mi garganta mi garganta mira estoy de los rayitos hasta los cofones ¿qué pasa con los rayos? ¿por qué te están cayendo rayos? porque hay tormento ¿por qué te están cayendo encima? porque tienen no sé porque está ahí volando el juego dice uy hay gente volando le vamos a caer un paño encima dudo mucho que este juego entienda de la física así lo peor de todo es que es que en versiones posteriores a esta con no anteri posteriores anteriores es lo que es no no básicamente en la 1.13.14 anteriores pa'lante anteriores pa'r me da igual en las versiones en la 1.14 si vas con el intras tienes creo que es un 0.2 más de posibilidades de que te caiga un paio entorno buenas posibilidades a la verdad si vas con el intras claro pero tú no vas con el intras no voy volando volando voy volando vengo vengo por el camino me entretengo por el camino me entretengo no si luego sabes que he pitado los bloques que tú es fácil por el simple hecho de que entre que me cambié de server y que en este server he jugado una puta mierda realmente me sabes que la obsidiana lo que iba a poner en medio de la obsidiana que iba a poner como se llama esto lo que es de de carbono no no pero la obsidiana tiene más impacto porque tiene el la formita esta sabes lo que te digo si si y a puta no me lances cosas de fuego le miro y no me tira nada pero si me doy la si le doy la espalda me lo tira el hijo de puta un blase blase hijo de puta quien te enseño a disparar tu tío el de la feria me ha encantado porque no estaba en el trabajo de constructora y si la verdad si bien a ver ya ha sido como bueno pues nada bueno ok he perdido mucho dinero bueno que tal vas tu de dinero por cierto pues 20 wow yo todo lo paso cada 100k que así al menos lo notas 22 millones es maravilloso al menos con 100k lo notas porque sigue llorando ¿y qué? no lo sé está lloviendo ¿dónde? ¿quieres que vaya quieres que vaya por allá y ponga el este? si quieres no no a mi me la sopla yo estoy en el nether aquí no llueve si ok ves como si querías vale voy para allá home 100 como era el comando barraza la verdad es que no se complica mucho poner los adiós soy un dios quiero que no se complica no soy un dios he venido te he dado la felicidad y me he ido bueno eso no lo hace un dios un dios un dios más bien te hubiese hecho caer sobre tu cabeza como 7 o 8 rayos después te iba a hacer una pregunta súper filosófica para que tú la entendieses mal y hicieses una banda terrorista entonces hicieses otra guerra santa y bueno reposante bueno polares oye porque tampoco vamos tan mal no a ver si si la cosa no es ir mal o ir bien es que me cansa te cansa picar no me canso muy rápido de todo por eso siempre acabo dejando una temporada al server y te has ido a tu mundo a seguir picando no he continuado mi mundo acaso hay algún vídeo en youtube de mi mundo no yo pienso que si de hecho no hay mundo ya me canse el primer día porque me daba muchos problemas y pasando ¿sabes? no ya está subido el gamma y todo eso no está en las versiones es del juego general ya ya pero como me lo quitaste cuando te fuiste eso tu mundo no no lo quité te estoy diciendo que fue el primer día que no aguanto el mundo ni media hora vivo es el momento te imaginas por cierto poco se habla de que soy nivel 33 de minero no sé qué nivel soy por haberlo o sea me estoy alcanzando o de hecho creo que ya he llegado al nivel que tenía antes ¿qué nivel tenía antes? ah pues entonces ya me han superado porque soy nivel 21 ¿te he superado dos veces en todo lo que llevo de server? sí joder pero es que tu juego es con ventaja hombre no hago otra cosa no tienes un pico mamadísimo pero eso no te da más experiencia sí pero te permite el más rápido da igual eso con el pico normal también de todos con el pico normal tenía otra ventaja también cada vez que se rompía podía hacer el repair porque no se rompe en 5 minutos ni en 10 son 10 minutos por cierto el cooldown que siempre dice a 5 a lo mejor no se me equivocaba en esto aunque te has equivocado estás preparada o bueno y veis estás preparada para ver el final pero tú te lo ves resubir o no pasa te puedes creer que todavía no se ha dicho nada del plus ni del nao tío bueno el nao no iban a decir nada del nao te enteras cuando sale lo del plus porque siempre busco qué va a salir qué va a salir y en ningún sitio te lo dices macho a mí no no me gustan las sorpresas cuando te aguantas pago la suscripción para vale tranqui tranqui mierda lo cogió no vale vale el puente está haciendo la morisión ¿por qué está haciendo la morisión? porque lo estoy mirando entero ¿y es qué? es un asesino de puente el puente te quería lo sabes ¿no? lo sigue haciendo al menos se ha utilizado poca gente utiliza los las fortalezas más allá de utilizarlas para conseguir cabezas de Wither exacto de hecho de hecho creo que yo no se podría mojar Wither no porque decían que mucha gente invocaba pero no lo mataba lo dejaba por ahí suelto que dices que dices que dices podías ir por el mundo y encontrarte un Wither ¿qué? podías ir por el mundo y encontrarte Wither si si la gente hacían eso lol que guapo pero quitaron el plugin para hacerlo te vas encontrando bosses como si tuvieses el mod de bosses tío se convierte el server de repente en un server roll eh bueno ¿qué? ya me queda un poquito para terminar que por cierto tú me has mandado para acá pero no me has dicho cuanto quieres ah es que necesito para hacer todas las paredes para terminar una torre o sea cuanto más te vuelve mejor vale un día de estos me tengo me tengo que dedicar a subir vídeos full ¿qué? que tengo que dedicar un día de estos a subir vídeos full sí porque hoy el directo va a ser largo así que voy a volver a tener 12 o 13 episodios mañana dedícate a subir la mañana mañana no sé cuando tú te sientas más cómodo mañana ¿por qué no mañana? no sé ah vale mañana estoy en casita va 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 tengo que encontrar tío alguna forma de de darme conocer o algo tío ¿sabes que hoy he tenido el sueño más raro? es que mis sueños son muy raros tío porque son literalmente como si me hubiese despertado ya he soñado literalmente que que buscaba esto el crecer ¿sabes? sí que desayunaba veía el correo tenía un comentario iba al ordenador lo encendía y me ponía cual hacker a buscar información de de lo que ponía el comentario ¿qué ponía el comentario? pues no, de acuerdo espero que no fuese de vital importancia ¿sabes? pero era gastando dinero bueno pues si no te pones a buscar información que como crece ¿eh? en enero te pones a buscar enero ¿por qué? en enero ya es muy tarde pues el día que te dediques a subir y el rajo te dedicas a investigarlo porque es que porque es que literalmente necesito la información lo antes posible por el simple hecho de que te recuerdo que como no pasé estas oposiciones me van a obligar a irme a la sala o a cualquier sitio de estos ¿no? no o sea o lo consigo ya o no lo consigo directamente porque no voy a tener tiempo ahí está la cosa el barra pay era primero el mit ¿verdad? y luego el dinero si soy una helper puta es que yo lo sé porque te doy el dinero a ti siempre ya se supone que yo no tengo que usar todos los comandos de memoria conozco poco helper que lo haga bueno ¿y eso? bueno ahí es toda una decisión con un pavo ¿no? ¿no? Bueno, soy gracia que me pregunten que comandos puedo utilizar y es como no puedes utilizar que si comandos. Gracias por ver el video. 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 Me gusta la gente que te escriba por el Jalpo y dice con llamar a un CEO necesito hablar y yo le digo que sucede no soy CEO pero quizás te puedo ayudar y me dice hola buenas tardes y primero perdón por la molestia. Gracias por ver el video. Aún me acuerdo cuando la primera vez que me puse a hablar con un policía, un policía que encima es su trabajo. Oye, perdón por la molestia pero... ¿Qué policía me miró hasta raro a lo... ¿Alguien siendo educado conmigo? ¿Sabes? Sí. Sí. Sí, mire, es que... El chaval me está diciendo que tiene un problema con la tienda. Pues entonces sí, un CEO, ¿eh? A ver, si es un problema de compra y tal, lo puedo ayudar. Porque muchas veces la gente piensa de que a los ítems se te colocan automáticamente en el inventario cuando compran. Y a veces, y más con todo el lío que está habiendo, pues se tarda lo suyo en pasar los ítems de compra a la persona. O, por ejemplo, si ha comprado dinero, o si tal, hasta que no haya un CEO en partida, ese dinero no se lo implementa. Así que... Lo que hay que tener es paciencia. Va a llegar, pero va a tardar un poco. Pobre chaval. Bueno. Y ese ha sido mi sueño. Pero lo peor es que lo que decía el comentario funcionaba. Estoy desesperado, Anas. Lo sé. Es que como no funcione... Me jode entero. Intenté comprar el rango en que le pedí la tarjeta, no. Pero me dice que su tarjeta no le deja pagar con euros. Y estoy haciendo cálculos... Digamos así, a ver, yo creo que ese de los no hacen que son... Vale. Ajá. ¿Qué pasa? Yo creo que es un problema con... Con el... Con el tema de los precios. Seguramente me di algo de que es un poco exagerado porque... Los precios están en precios españoles. Que el tío es latino, vamos. Sí. Pues entonces si... Dirá... A ver, es que soy latinoamericano... Y entonces le dirás... Ya, pero es que te has metido en un servidor español. Me dice... Me dice... Intenté comprar el rango en IT y le pedí la tarjeta a mi mamá. Pero me dice que su tarjeta no le deja pagar con euros. Y estuve haciendo cálculos, digamos así. Y averigué que 7 euros son 617 pesos argentinos. Y 617 pesos argentinos son 8 dólares. Y 7 euros son lo mismo. Y quería ver si podía pagar en dólares. Me ha petado una neurona. Y 7 euros son lo mismo. Y le voy a preguntar a ver si hay algo. Pero si estás en el Discord... ¿Determinado momento quién era, tío? ¿Qué? ¿Determinado momento? ¿Del Discord? No sé. ¿Viene del canal? Supongo, ¿no? Bueno, lo voy a poner como... No tengo ni puta idea. Estoy por avisar en Discord... ...que o consigo... ...eso... ...o me quedo fuera. Hazlo. Es que... Si no lo consigo voy a tener que dejar todo esto. Cuando digo todo es todo. Probablemente sería una pupada. Porque te recuerdo cómo eran los... ...los turnos en la sala. Ya, lo sé. Bueno, que olvídate de mí. Y si eso... ...porque solo pueden quedar los fines de semana... ...y los fines de semana se trabaja. Yo lo que no entiendo es por qué en la sala no hay turnos normales. ¿Por qué es trabajo de... ...de gilipollas que no hayan estudiado? ¿Por qué es trabajo de... ...de gilipollas que no hayan estudiado? Sí. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? I see your ingredients. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Gracias. 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 No hay. Ya hay un CEO por cierto. ¿Qué? Que ya hay un CEO. ¡Gracias. Bueno, hola. Hola. Eh, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Dime. ¿Qué tal vas por ahí juntando? Pues aquí destruyendo un puente, lo de siempre. Sí, si te aburrido. ¿Sabes que puedes venir aquí y ponerte a construir? ¿Verdad? No, este es aburrido. Estoy apenado por lo que te he dicho. Esta otra cosa no se puede hacer, loco. Pues ya. Yo ya dije lo que se puede hacer. No lo tengo a nadie. Estoy solo. Lo único que puedes hacer es avanzar y ya está. No me vale. No te vale pero es lo que hay. No me vale porque tengo como mucho un mes para convencer a mis padres. ¿Vas a hacer una pregunta? ¿Qué? ¿Has probado a tirar currículum? Aunque no se ha trabajado en esto para conseguir un trabajo con un horario normal. ¿En este pueblo? Venga, dime de qué. ¿De mula de carga? No estoy de acuerdo. Vale. Dime uno. Venga, adelante. Yo qué coño sé. Solamente te estoy dando ideas. Por hacer algo, no sé. Yo ya te lo estoy diciendo porque ya lo he intentado. Puedes intentarlo. ¿Mula de carga? Ninguna de carga, no. Directamente, si consigues un trabajo con un horario mejor, que no sea el de una sala. Por cierto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo has ido al paro? ¿Cómo? ¿Al paro no puedes ir habiendo trabajado una puta mierda? Pues anda que no hay persona. Necesitas un mínimo, eh. Ya, pero... Y yo no he cumplido ese mínimo. El de la que en España no ha trabajado con contrato y ya aún ha sido al paro. Yo he ido... No voy a perder mi tiempo porque no... Con un... Dos meses no te hacen ni puto caso. Que son tres meses como mínimo. Son tres meses como mínimo para cotizar algo. Y te recuerdo que yo entré en febrero y salí en marzo. Eh. Pero no me refiero a eso, completamente. Entonces, ¿qué estás diciendo? Entonces no es el paro. 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 Entonces me lo hubiesen dicho mis padres. ¿Qué? Yo que sé cómo mierda funciona eso. Yo pregunté y me dijeron, a ver, pero si no trabajaste ni tres meses, ¿pa' qué vas a ir? Mi madre no trabaja, no cobra el paro y aún así tiene que ir cada seis meses a firmarlo. Pero firmar el qué? ¿El paro? ¿Pero qué mierda es el paro entonces, tío? El paro es el residuo de cuántas gentes trabajan y no trabajan el paro. Y el... ¿Cuándo es que le follan a esa puta métrica, entonces? que suficiente caliente tengo ya la puta cabeza como para preocuparme en firmar un puto papel que no me va a servir de nada cuando hay que le falla en este puto país tío ya está pero yo no pienso estar en una puta métrica para perder un día entero de mi puta vida y encima ahora jugármela una polla como una olla suficientes problemas tengo ya en mi puta vida y ya está y ya está y ya está luego de informático para joderme mal todavía la vista fotografía necesitas un curso de 3000 pavos para que te acepten en la mayoría de sitios el resto de sitios es camarero que yo la mínima que me suelta en una reparto de hostias vendedor que no vendería una puta mierda y me echarían al primer mes básicamente porque no le voy a vender una mierda a nadie y no me refiero por vender una mierda que no sepa vender sino que no le voy a vender una mierda literalmente que eso es lo que se dedica la mayoría de empresas que residen en todos los putos países comprate esto que te va a ir puta madre y eso lo escucho un montón de veces ver lo que están vendiendo y que sea una puta mierda todo porque las putas políticas de la puta empresa es una puta mierda que me queda bula de carga ahí no te comunicas con el público simplemente coges cosas y las llevas la mayoría de cosas útiles necesitas hacer oposición en lo que no se necesita hacer oposición te tienes que hacer cursos caros de cojones pero ningún tipo de curso que nos ha dado por el estado o por la educación que tiene validez legal es la cosa que tú puedes pagar 3.000 euros por un curso de por ejemplo una chica de segundo de que iba a segundo de la vida o estela se gastó 3.000 euros en un curso de tatuado y ese curso no le sirve legalmente busca busca los requisitos mínimos para entrar en cualquier empresa de fotografía búscalo por ahí coñas búscalo cursos de 2.000-3.000 euros ya te lo digo yo porque ya lo busqué yo luego pero es que no hace falta no hay grados de los que te piden gratuitos no hay los grados medios grados por educación no hay por educación pero eso ya se sabe los grados medios y los grados superiores no son gratis la educación en general no es gratis vale pero irte por un privado hacer un curso de mil mierdas no te asegura en ningún momento que ese curso sea válido por eso es mejor dar un grado medio o un grado superior de lo que quieras que sí seguramente te salga a cara pero al menos tiene validez ¿me estás escuchando acaso? ¿me estás escuchando? he dicho que ya lo he buscado lo estuve buscando durante tres putos meses ¿te crees que me gusta es un puto inútil o qué? no que no he buscado en internet o en donde sea tres mil alternativas no que no sea donde yo he buscado he buscado por activa y por pasiva lo sé no he visto nada y no quiero volver a ser una puta mula de carga que ya lo he sido ya lo sé ¿sabes por qué te he dicho lo del paro? ¿qué? porque el paro te proporciona cosas razonuitos dados por la educación por eso te he dicho pero es que ya los he visto también es que ahí está la cosa que también lo he visto ¿por qué te crees que te he dicho eso? ¿por qué te crees que te he dicho que me queda camarero vendedor vendedor hostelería que te enseñan básicamente pues a eso a cocinar y a entregar cocinar entregar cocinar entregar y yo no hago algo para eso la cosa es que en España en general quiero que no hace falta que te diga que cualquier curso de trabajo está hecho mierda y hay pocos trabajos y poca gente que puedo llegar a hacer lo que le guste es que no quiero hacer lo que me guste quiero hacer algo que no me joda no es lo mismo yo no pido un trabajo que me guste un trabajo que me guste y Se me ha podido ir llamando Yo me he ido del server ¿Eh? Yo me he ido del server Mi madre ¿Pero qué es eso? Yo no busco algo que me guste Pero es que De hecho Te lo voy a mirar ¿Cómo se llama? La página esta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Bueno, aquí no me vale, por lo visto. Aquí. ¿Lo hago? ¿Qué? ¿Está grabando? Sí. Ah, coño. ¿Cómo vas a llamar a este episodio? Pues como siempre. Ok, mirando tanto, tanto, ya está. ¿Sabes que hoy tengo un beso? ¿Eh? ¿Sabes que hoy tengo un beso? Vale. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué? Según el segundo año del CP, ¿era una hora o dos horas de inglés? En el mío, una. Pero porque no era importante. Pero porque en lo mío no era importante. Yo tenía... El primer año tenía una, y el segundo año tenía una. Pero en el tuyo es normal. Lo tuyo es cara del público. Yo. Yo me he dicho gracias. Y por ejemplo, de lo mío, ¿no? Me tendría que ir sí o sí a... Pues eso, a los sitios. A vivir. Aquí hay un... Un este, ¿no? Un puesto que sería perfecto para mí. Cumplo todo, ¿eh? Cumplo todo. La experiencia mínima, los estudios mínimos... Pero tendría que irme sí o sí a Madrid. Por ejemplo. Otro. A ver. No te vas a hacer un viaje todos los días. De aquí a Madrid. ¿Tendría que hacer eso? ¿Tendría que hacer eso? No. 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 Gracias. Pero la cosa es esa, tío. Que me gustaría tener esto no para ganar pasta, sino para decir a mis padres. ¿Ves? ¿Ves? Esto está generando. No soy un puto inútil de mierda, ¿cómo decís? La cosa es que no lo verás aunque lo digas. Me acabo de contar una cosa. En la cajita de diamantes que tengo, para las uñas y tal, vienen cinco de cada menos blancos. Del blanco solamente vienen dos. Del blanco solamente vienen dos. No. ¡Vanís! ¡Vanís! No, lo siento. ¿Por qué? Con la pudera de mar. No, no puedo. 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 Gracias. 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 Gracias.